Don Manuel Leris, muy activo trabajador, que dirigiéndose a su trabajo en bicicleta, sufrió un atropello. Cuando me picaba la mano, hacía yo, depositó platita la motor. Sin licencia, pienso que no podría haberse recuperado bien, como él está de hecho bien. La motor se portó bien conmigo, en todo sentido. Gracias por ver el video.